El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su administración se buscará aumentar el presupuesto que se destina a ciencia y tecnología a nivel nacional. En lo que corresponde a nosotros que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno, vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, que en el peor de los casos y ese es el compromiso que hago con ustedes. No se reduzca, que en términos reales se mantenga. Al participar en la entrega del documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, López Obrador se comprometió a no destinar un presupuesto en este rubro por debajo de la inflación. Sostuvo que apoyará la investigación y consideró que en la medida en que se desarrolle el crecimiento económico, el sector privado también invertirá en ciencia y tecnología. No se puede sacar adelante al país solo con inversión pública, se requiere la participación del sector privado y el sector social, se requiere de esos tres motores, la economía, sector público, sector privado, sector social, para el desarrollo del país. Vamos a tomar en cuenta el incrementar las becas para investigadores, que sean más de 28 mil los investigadores y que haya también, porque eso es un reclamo hasta familiar, que haya equidad, porque de los 28 mil los investigadores la mayoría son hombres, entonces hay que ir avanzando también en eso y darle también la misma importancia a todas las ciencias, a lo que se conoce a lo que se conoce como ciencia o ciencias puras y también a las ciencias sociales. En el evento que se realizó en el Palacio de Minería estuvieron presentes el rector de la UNAM, Enrique Graue, el empresario Carlos Slim y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, así como José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Notimex Notimex